Mirá que lugar nos lleva lejos, nos lleva a cada lugar ese lejos, al Festival Nacional del Chivo. Claro, ya tenemos el Diamante que termina mañana, pero Chivo y el Cordero. De Diamante nos vamos a Malargue, provincia de Mendoza y un lugar bellísimo si los hay de nuestro país y allí se está desarrollando la vigésima novena fiesta nacional del Chivo y la vigésima fiesta provincial del Cordero que va a continuar hasta el sábado 10 de enero y que en sus primeros dos días, ayer y hoy, tiene una expo caprina, ovina, fiestas tradicionales y a partir de mañana a las 17, anótese, me parece que el compañero Steiman se va para allá porque habrá una maratón de Chivos a la Llama. Sí, se habla de miles de animales hechos a la llama para poder degustar. No, me lo nombro así porque me da lástima. Y el cierre, no, no, a mí no me da ninguna lástima, me da hambre. Y el cierre estará con la elección de la Reina Nacional del Chivo. Ya después del miércoles comienzan los números musicales en los cuales van a cerrar este festival. Pimpinela, el dúo Pimpinela, ahí lo tenemos en pantalla, y los Rolling Stones del folclore argentino. Sí, los manceros santiagueños estarán en la fiesta del cierre. Y me preguntan por qué lo de los Rolling Stones, porque ya han cumplido más de 50 años y ellos mismos se autodinominaron así, los Rolling Stones del folclore argentino. Gran fiesta entonces en Malargue, provincia de Mendoza, con la fiesta nacional del Chivo y del Cordero. Qué ganas de estar en el interior, Alejo. Qué ganas de estar en una reunión. O en Diamante o en Malargue, cualquiera de los dos festivales. Qué lindo. Bueno, por lo menos lo tenemos aquí por la televisión pública. Así es. Continuamos a hablar, Santiago.